en un acto que si bien es protocolar pero tiene toda una significación no sólo para ustedes individualmente o como familia sino para toda la ciudad de Reconquista en principio agradecer a todos los miembros del Instituto de la Vivienda a los concejales que participan, a los representantes de las distintas instituciones a la Secretaría de Obras Públicas, digamos que llevaron adelante todo este proceso y esto es la punta, por decirlo de alguna manera de lo que tiene que constituirse en la mecánica de trabajo que como ciudad tenemos que tener en la medida en que las necesidades no las desconocemos existen, están y sabemos que son muchísimas pero que tenemos en base a la organización y al trabajo compartido capacidades de resolver muchos temas hoy les toca a ustedes, a un grupo reducido de vecinos pero nosotros estamos mirando absolutamente todos los barrios donde las necesidades, bueno, en el RUIP, en el registro aquí en Vivienda hay más de 4.000 familias anotadas así que indudablemente que si nosotros persistíamos en el esquema de que la Nación, la provincia hagan las viviendas y un día en un acto le entreguen la llave para que entren a vivir seguramente este listado va a seguir creciendo porque no van a aparecer ese tipo de respuestas entonces esta mecánica es decir bueno, hagámonos de terreno empecemos a trabajar junto con los vecinos con las organizaciones de la ciudad con el esfuerzo propio de cada familia porque indudablemente el terreno tampoco hoy le va a resolver el problema de la vivienda pero indudablemente que si no tenemos terreno donde construir tampoco podemos avanzar entonces esto es para que ustedes puedan ir haciéndose propietarios, digamos, de esta fracción y a partir de allí se comience a trabajar donde nosotros vamos a poner a disposición de ustedes los planos tipo que tiene el municipio también la provincia va a poner a disposición planos para construir la casa o por lo menos pensarla de la mejor manera posible después obviamente que como en todos o en la gran mayoría de los casos de las familias de Reconquista muy pocos se deben haber hecho la vivienda terminada y de entrada todos, incluyo a mi familia, paterna y bueno, se fueron agregando las piezas se fueron haciendo las mejores o mayores comodidades paulatinamente a medida que la familia crecía pero nadie, digamos así, resolvió de un día para el otro una casa totalmente completa de la familia creía en el Dios de la familia creía que tenga la buena y la familia creía que tenga la buena y la familia creía Gracias por ver el video